Tenemos que regresar al mercado de Santa Anita porque la gente está muy preocupada, se ha alarmado con los precios que Maju Geiser comenzó a detallar respecto a las hortalizas. Hay que recordar que hay un paro agrario y esto está impactando directamente en el costo de estos productos de primera necesidad. Maju, por favor, repítenos, ¿cuáles son los precios de la lechuga, del apio, de la cebolla, de las vainitas? Todo esto que está llegando desde el interior de nuestro país a este importante centro de abasto. Mabel Pamela, tenemos productos que han aumentado su precio hasta en 600%, pero cabe resaltar que esto no es debido a la crisis política que vivimos en estos momentos, sino más bien a este paro agropecuario que se ha realizado el día domingo, lunes y martes. Es por eso que el día de hoy empiezan a restablecerse el precio de los productos, aunque en el caso de las hortalizas todavía continúan elevados. Señora, por ejemplo, el apio, ¿cuánto solía costar y a cuánto está el día de hoy? Hoy día está 30, solía costar 5, 6, depende la calidad, 4 soles, depende la calidad. Esto es el por mayor, el atado que trae 12 apios. No, no, el 12 es de la serrana, en cambio el que viene, la criolla, eso viene 7 cabezas. 7 cabezas, entonces hoy están 30 soles. No, no, no ha entrado, el de 7 cabezas no ha entrado. No ha entrado, ¿cuál es entonces el que ha entrado, el de 12 cabezas? El de 12, el que viene de la serrana, 12 a 15. ¿Cuánto es el precio? ¿Lo puede repetir usted? 30 soles. 30 soles, este precio se eleva como en un 300, 400%, pero también tenemos, por ejemplo, a la cebolla china, que ha aumentado su precio de 1,50 a 10 soles, ¿no señora? Hasta 12. Hasta 12 soles, pero ¿se espera que ya se restablezca el día de hoy para mañana? Supuestamente ya se tenía que ver hoy día restablecido, pero no se restableció hoy día. Seguramente mañana pueda ser, quizás. ¿Cuál es el producto que más ha subido su precio acá en su puesto? Más, el que se han asustado más es el apio, el culantro, la china. ¿El culantro, señora, cuánto está? 15 soles. O la col china, esto. ¿Cuánto estaba ese atado de apio antes? Antes el apio, como le digo, de 4 a 6 soles. De 4 a 6 soles y hoy se encuentra en 15 soles, pero vamos a ir hacia un puesto que vende brócoli para preguntarle a cuánto ha subido también esta importante hortaliza muy nutritiva y muy usada en nuestra cocina. Señora, disculpe, buenos días. ¿Cuánto está el precio del brócoli? 2,90 y 2,50. ¿Cuál es el precio normal? Igual, 2,50, un sol 50, sí. Un sol 50 en este puesto, el brócoli está a un precio bastante asequible, no se ha elevado mucho. Señor, disculpe que lo interrumpa, ¿cuánto está el brócoli? A 3 soles. ¿Cuál es el precio normal al que usted solía vender el brócoli? A 2 soles. 2 soles, o sea, hay un sol de sobrecosto. Y es Mabel Pamela también que les decía, hoy empiezan a restablecerse los precios. Estos habían estado mucho más elevados el día domingo, lunes y martes, que han sido los días que han dejado de entrar los camiones con hortalizas desde el norte de nuestro país. Pero así como nos explicó aquí el gerente general de EMSA, ha sido gracias a la producción de Tarma que no se ha dado el desabastecimiento total y se han incrementado los precios, pero todavía hemos podido acceder a los productos. Gracias a que Tarma ha traído por lo menos tres veces más camiones que lo habitual. Mabel Pamela. Muy bien, las amas de casa que saben y también los hombres que administran los hogares saben cómo hacer estirar el billete. Y esperemos que esto sea coyuntural, que en los próximos días los precios vuelvan a nivelarse. Hace poco ya habíamos reportado que el pollo había aumentado. Hasta 10 soles se encontraba el kilo, ¿no? Y es un producto también sumamente importante, prácticamente infaltable en las mesas de los hogares peruanos. Bien, Maju, muchísimas gracias por la información. Nosotras continuamos a las 7 y 7.